Bueno mis queridos amigos amantes del fútbol profesional colombiano, vamos a hablar un poco de la actualidad del señor David Ospina, lo que se ha venido conociendo en el tema de su lesión, lo que viene siendo afectación para el atlético nacional en este tema de las lesiones, sobre todo con el referente David Ospina, vamos a hablar un poco de este tema, los invito para que se suscriban totalmente gratis, estamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades, novedades del fútbol profesional colombiano. Nacional confirmó una dura noticia en las últimas horas desde ayer, esperaba por conocer el estado físico de David Ospina, arquero paisa que había sufrido molestias en varios encuentros pero que se retiró golpeado en el último duelo ante Alianza. Según la información de medios cercanos al cuadro verdolaga se habla de que Ospina podría estar de baja más de un mes por un desgarro en el gemelo de su pierna derecha, un problema físico que dejaría al rey sin estar cerca de tres o cuatro partidos fuera de las canchas. Bueno, esto es una situación muy parecida a lo que le pasa al señor Falcao, que también tiene una lesión prolongada, se dice que de un mes, algo muy parecido a lo que está pasando al Atlético Nacional. Dos referentes, dos ex-selección Colombia, dos fichajes bomba, porque así fue que fueron nombrados cuando llegaron al equipo los fichajes bomba, que ahora pues las bombas son las noticias en las lesiones. Qué controversial que es lo que deberíamos estar hablando de que Bomba, Falcao hizo gol, Falcao es esto, esto es el goleador. En lo positivo deberíamos estar hablando de David Ospina, que el arquero sensación es David Ospina, esto deberíamos decirlo en Bomba. Ahorita Bomba es la situación de las lesiones que acompañan al señor David Ospina, que ahora estará por fuera de las canchas un mes. Y que esto de una u otra manera afecta mucho al equipo, porque financiera y económicamente se ha invertido mucho y se ha hecho muy poco. Una de las situaciones de las cuales pues deja mucho que decir ante todos estos temas, ante toda esta situación que podría ser un poco más positiva, debió haber sido más positiva, pero esto es lo que queda. Esto es lo que queda después de todo este, bueno, esta tratativa de situaciones negativas que se han venido esperando algo mejor. Lo que pasa es que pues a veces todas estas negociaciones parecieran más que las hicieran por el tema de la publicidad y el marketing, más que por el tema que tiene que ver en los resultados con Atlético Nacional. Harlen Castillo, afortunadamente para el Atlético Nacional, es un gran arquero, es un gran guardameta que no se lesiona casi y que siempre ha estado tapando ese hueco financiero y económico, puesto que prácticamente ha respondido muy bien a la respuesta de que David Ospina no está. Vamos a estar muy pendientes de todo este tema, puesto que la situación cada vez se va haciendo más fuerte en el tema de las lesiones. El tema de la publicidad y el marketing a veces resulta siendo mejor para los equipos que los mismos resultados. Mira lo que pasa con el tema de Falcao García. Falcao García que le alargaron, le piensan alargar su contrato, hasta el momento estamos en esa tratativa de negociación. Posiblemente el equipo Millonarios desea alargarle al señor Falcao el tema de su contratación. Qué controversial que a veces los jugadores no los tengan tanto por el tema de sus resultados que tengan dentro del equipo, sino por la parte financiera, económica, en el tema de la publicidad, en el tema del marketing y no por los resultados que puedan dar estos dos jugadores. Mucha casualidad en el tema de Falcao García, en lesiones y el tema de David Ospina. Los leo en la caja de comentarios, todas sus opiniones son muy importantes. Vamos a estar muy pendientes en todos los términos de la información, en todo lo que tiene que ver y resta de este campeonato torneo finalización. Nos vemos en la próxima edición y si yo le idea, muy friends.